¡Hey! ¡Panas! ¿Cómo están? Hoy bienvenidos a un nuevo videíto de Fortnite en esta ocasión que les traigo el día de hoy, pues... Hablemos precisamente de esta nueva temporada y el video clásico de cómo regalar el pase de batalla Un poquito más tarde de lo normal, pero precisamente aquí pueden ver que tenemos deshabilitada la opción Bueno, el mensaje sigue ahí, pero la opción ya ha vuelto Entonces, bueno, vamos directamente con este videíto y los dejo con la intro Y bueno, pues tal como les decía, el regalar el pase de batalla estuvo deshabilitado desde inicios de temporada Debido a un problema, tal como dice aquí el mensaje que aún no retiran Pero, pues sencillamente ya el día de hoy se ha rehabilitado la opción Ya la tenemos por ahí otra vez, recordemos que Fortnite siempre viene buggeado Entonces siempre hay algún problema, por ejemplo, ahorita me dice que tengo cero barras Cuando ya tengo alrededor de mil, entonces, bueno, cosas de la vida, cosas de Fortnite Y por lo importante, antes de cualquier otra cosita, recuerden utilizar el código PURINYDAT En la tienda de Fortnite para comprar el pase de batalla, para regalarlo y para todo lo que verán en este videíto Además de comprarse cualquier skin, club de Fortnite, pack de inicio, lo que quieran encontrar en la tienda Amigos, código PURINYDAT Y ahora sí, vamos por el video Y bueno, una vez que ya estamos por acá, lo único que tendríamos que hacer, igual que toda la vida Es venir a la pantallita de pase de batalla o a la tienda de objetos Si es que aún no lo compran, les debe aparecer aquí, donde aparecen los niveles Aparece el pase de batalla y si aún no lo compran y lo quieren regalar O ustedes no lo quieren, ustedes ni juegan, pero son los que tienen el dinero y su compa no Pues vienen aquí y les aparecería pase de batalla Le dan click y les aparecería la opción de regalar también Pero en esta ocasión, como yo ya lo tengo porque me lo dieron por el club Pues vamos a hacerlo desde acá Venimos a la parte de pase de batalla Y abajito de todo esto, de donde desbloqueamos las cosas Tenemos comprar niveles o regalar el pase de batalla Únicamente le damos por aquí En consolas pues va a tener una opción de acuerdo a algún botón Generalmente es, creo que la Y en Xbox El triángulo en Play Y la X en Nintendo Switch Me parece, si no recuerdo mal Pero bueno, ahí les aparece igual el simbolito Entonces solo le dan aquí y listo Esta es la nueva interfaz de regalar el pase de batalla Recordemos, pues antes era un poquito diferente Pero han ido cambiando poco a poco En esta ocasión ya directamente nos dice quién ya lo tiene Por ejemplo aquí vemos a Rodan Ya tiene el pase de batalla Mazapán no lo tiene Zaid no lo tiene Jamón ya lo tiene Geras ya lo tiene Rodrigo ya lo tiene Adoni ya lo tiene Y aquí lo pueden ver pues en la lista de todos sus amigos Mejor dicho Entonces antes le dabas clic y lo querías mandar Y ya te decía Este amigo ya tiene el objeto No sé Ahora ya lo puedes ver directamente desde aquí Vale Entonces puedes ver a tal cual Cuáles ya tienen el pase de batalla Y puedes también buscar directamente a quién regalárselo Por ejemplo este no lo tiene Que es mi hermano Siempre lo pongo en el ejemplo Pero bueno Al final esta zona es en cuanto a todos nuestros amigos Y este lado es grupos Pero creo que eso solo aparece cuando por ejemplo estás en un grupo con tus amigos para jugar a squads Y no sé En vez de buscar a tu amigo directamente Pues le das aquí en grupo Y te aparecerían tus opciones de grupo Tus amigos que están contigo en el grupo Por si se lo quiere regalar a uno de ahí Que sea el único que le falta el pase Pues ahí se lo da Pero bueno También 5 regalos diarios Entonces pueden regalar 5 pases de batalla al día Recordemos que para regalar algo Tienen que pasar 48 horas Es decir 2 días enteros Completitos Para poder regalar algo Casi siempre la gente dice que tienen que pasar 3 días Pero es por eso Porque son las 48 horas exactas Entonces muy atentos a eso Otra cosita La temporada anterior había un bug Que si no tenías pavos Te mandaba a la pantalla de comprar pavos Antes de a la pantalla de comprar la ficha del pase de batalla Recordemos que no se regala con pavos Ya lo sabemos Queda claro Entonces Pues en esta ocasión no tengo una cuenta con cual demostrarlo Porque aquí si tengo pavos Las otras cuentas que tengo todas tienen pavos Entonces no puedo verificar si existe ese bug una vez más Pero les recuerdo que siempre hay recompensas gratis en el pase de batalla Entonces debe haber alguna de pavos Lo único que tendrían que hacer para esa situación Es llegar a juntar las estrellitas Y poder desbloquear Con 5 estrellas desbloquean 100 pavos Entonces desbloquean los primeros 100 pavos Que les aparezcan disponibles Y ya tendrían pavos Ya no los mandaría directo a la pantalla de comprar pavos Y vendrían directamente aquí Como ven Pues aquí mi hermano no tiene el objeto Ahí dice Tiene 0 de 1 O sea no sé por qué lo ponen así Pero bueno No tiene el pase de batalla Y aquí nos dice tal cual el precio 144 pesos mexicanos Vienen a ser algo así Como casi 8 dólares Más o menos 750 por ahí Algo Algo por el estilo Entonces bueno Acá nos dice la política de regalos Y regresa Entonces lo que tendríamos que hacer aquí Es venir aquí Nos dice confirmar Compra Regalos David Enskip recibirá el pase de batalla Ahí está 144 Le das a continuar Y nos manda directamente a la pantalla de pago En esta ocasión Pues a mí me manda aquí a la de PC Que es el launcher de Epic Prácticamente Y pagas con Paypal Con tarjeta de crédito Débito Y también a través de Oxxo Solo que los de Oxxo Se tardan en procesar un rato A ustedes Pues si lo hacen en Play Los mandará a la Playstation Store O como se llame Igual si en Xbox Pues a su tienda de Xbox En Nintendo Switch Pues a la eShop En móvil Pues Creo que es como en el launcher Igual de móvil En iOS Pues Bueno ya estando por aquí La forma más fácil de pagar Pues es con Paypal Con tarjeta Eso es inmediato Le llega de una Si es por Oxxo Lo que les sale Es como un código Tienen que ir a pagar en el Oxxo Y luego Ya de que pagan Pues tienen que esperar Un par de días U horas No estoy muy seguro Cómo funcionan los pagos en Oxxo Pero por ejemplo En Mercado Libre Pues te tienes que esperar Un ratito Creo que es como 48 horas O algo así Para que se autorice el pago Y entonces ya Procede todo lo demás Supongo que aquí sería igual Pero bueno Una vez que pagan Pues ya con lo que decidan pagar Le dan a Pantalla de Compra Le dan a Confirmar Y listo Así se completaría la compra Obviamente aquí no lo voy a hacer Porque uno No tengo dinero Y dos El bro No sé si va a jugar Una cosita importante Que olvidé Antes de cualquier otra cosa Es que aquí en la Pantalla de Confirmar Compra Tienen las opciones de papel ¿Qué es Opciones de Papel? Puedes elegir Entre los envoltorios Que tienes disponibles Yo no he regalado tantas cosas Así que únicamente Tengo el cofre Tengo el cofre chetado Tengo la caja dorada Y tengo las cajas normales Que ven por aquí Mientras más cosas regalas Más cajas tienes disponibles Por ejemplo Me han llegado cajas rosas Que está muy chida Hay otras cajas de otros colores Entonces Si tú has regalado muchas cosas Cada temporada Le regalas el pase A tu amigo A tu hermano A tu novia A tu novio A tu primo A tu prima Pues tendrás más cajitas Entonces aquí eliges El envoltorio Y luego ya le das Ahora sí a lo de continuar Pagas Y ya que lo mandas Te manda aquí el mensaje De los regalos Se entregaron con éxito Eso es importante Tiene que salir aquí A la izquierda El mensaje De regalos entregados Con éxito Porque si no Quiere decir Que no se han mandado En cuanto se manda Es decir Pagando directamente En Paypal O con tarjeta Sale el mensaje De que se entregó Con éxito Tu amigo puede estar Ya en el juego Y directamente Recibir El pase de batalla O sea Si están en el mismo lobby Literalmente Reciben el pase En cuanto te aparece A ti el mensaje De que ya se entregó El regalo Ahí puedes verificar Ya que se ponga la skin O lo que quieran De hecho yo tengo Algunos videos Pues de cuando Regalaba pases de batalla En sorteos Y los entregaba Con las personas Que habían ganado En el squad ¿Para qué? Para que se pusieran La skin luego Y luego Y se viera Que se entregaba El pase de batalla Entonces Si esto no pasa Si a tu amigo No le llega Te dice No pues Ya pagaste y todo Pero no me ha llegado Es porque Siempre Todas las temporadas Ha habido un bug De que se compra la ficha Pero no se manda Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues únicamente Regresas a la misma A la misma pantalla Vuelves a buscar Al mismo amigo Vuelves a darle click Y le das a continuar El hecho Es que la ficha Ya la habrás comprado Entonces ya no te debería Cobrar otra vez Simplemente le das Una vez más aquí A continuar Bueno Escoges el papel El envoltorio Que tú quieras Y le das a continuar Te dejaría mandarlo Sin pagar otra vez Y ahora sí Se mandaría En ese caso Pues generalmente A la primera ya funciona Porque pues ya tienes Comprada ahora sí Que la ficha Del pase de batalla Y entonces Se manda ahora sí De manera correcta Y ya le llega Entonces Simplemente para prevenir Esas situaciones Porque si me llegan Muchos de que Ey lo compré Pero no le llegó Entonces Traten de hacer esto Porque pues Generalmente la ficha Del pase de batalla Se queda comprada Si ya te cobraron Si tú ves en tu estado De cuenta de tu tarjeta O como la hayas pagado Que ya te cobraron Que ya te falta ese dinero Pues quiere decir Que ya la compraste Entonces simplemente Hay que hacer eso En caso de que ya compraste Ya te hayan descontado Y siga sin llegar Si algo así sucede Pues lo mejor sería Sería ya contactar Directamente con Epic Si es que Este sigue sin funcionar Y sin llegarle El pase de batalla Pero bueno Simplemente este sería El video Un poco Explicado Todos los posibles Errores O todos los posibles Problemas Con los que se puedan topar Creo que no hay ningún problema Me gustaría poder Pues no sé Enviar un pase de batalla Sortear uno Y grabar este video Pues regalando uno De verdad Pero pues El dinero No es lo que más tenga En este momento Así que bueno Simplemente como ejemplo Creo que queda bien ¿Por qué? Porque pues El procedimiento es el mismo Simplemente hay que darle A confirmar En donde aparece la pantalla Comprar y listo Pero bueno Sin nada más que decir No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Y activar la campanita Y yo me paso a retirar Nos vemos en la próxima Y chao chao Chau Chau